hola amigos cómo les va bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es obvi el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una cosecha de semillas de no me olvides forget me not estas semillas me las regalaron hace unos cuantos años y son unas son unas es una planta muy hermosa que saca unas flores moraditas de cuatro pétalos y cada flor que saca ya más adelante se convierte en una semilla y las quiero recolectar por dos cosas primera no quiero que caigan tantas semillas en el huerto porque va a salir esta planta en todos lados y es bonita pero no quiero que se haga muy invasiva segundo lugar porque estas semillas me recuerdan una persona muy querida para mí por eso es que quiero almacenar esas semillas para poder sembrar las el próximo año aunque yo sé que van a salir solas que yo quiero tener las semillas por cualquier cosa porque hay veces que no salen que pasa una cosa pasa lo otro entonces nos vale prevenir que lamentar y esas semillas si las necesito voy a venir les voy a mostrar la mata ahorita que ya está casi en sus últimas vamos a comenzar a recolectar esas semillas y va a ser un vídeo muy bonito y luego les voy a mostrar algo al final del vídeo les vamos a dar algo súper hermoso esta es la mata de no me olvides ya está como les decía ya está en sus últimas ya está comenzando a botar las semillas y es lo que no quería y también nos podemos dar cuenta acá miren amigos que las semillas ya están y las semillas se dan cuenta así es como de la textura tienen una tienen como unas espinitas pequeñas pequeñas que se pegan muy rápido en la ropa y cuando se pegan en la ropa es cuando así es como ellas mismas se propagan entonces sólo vamos a venir y vamos a comenzar a recoger lo las más que podamos poquito a poquito miren y las vamos a ayudar vamos a poner a secar unos cuantos días porque hay unas que van a salir verdes y todavía las tenemos que poner a secar aunque la mayoría si ya está seca y como les decía si ustedes quieren un jardín ornamental esta es la clase de plantas que ustedes necesitan tener en su huerto en su jardín ornamental porque primera llama muchos polinizadores en segunda es muy hermosa y sirve para cubrir suelos ustedes quieren venir y cubrir una un área de su jardín o de su huerto porque no saben que sembrar les recomiendo que siempre en estas la ventaja como les decía cubre suelo y también solitas salen las siguientes temporadas entonces es de la clase de planta que sólo las tiene que sembrar uno una vez y ya más adelante pues ya va a ser más fácil a esto me refería a miren mi suéter como se pegan en la ropa y así es como ellas se propagan por todos lugares porque uno sólo tiene que pasar se pegan en la ropa y cuando uno menos se lo espera están saliendo en todos los lugares y eso es muy bonito porque a mí me gustan las plantas se pueden dar cuenta acá yo tengo muchas plantas ornamentales tengo una margarita tengo acá una ésta se llama ésta es una sinia en lo que me acuerdo de ésta acá tengo otra flor que se llama aquí están éstas y éste se llama una se me olvida el nombre lo voy a poner en la pantalla también les quería dar unos cuantos consejos sobre la planta no me olvides ésta le gusta mucho el verano le gusta mucho el calor cuando llega la sequía o cuando llega el frío es cuando se comienzan a morir traten la manera de sembrar lo en macetas no la siembra nació lo directo si no se les va a esparcir por todos lugares y cuando miren que ya está comenzando a formar las semillas les recomiendo que las arranquen que la saquen o si no pues es una planta que se va a seguir esparciendo por todos lados y es una planta anual quiere decir que sólo dura un año pero que sale todos los años porque bota las semillas no le no es de las plantas muy exigentes en agua pero si siempre le gusta que mantener el substrato húmedo todo el tiempo y también en abonos pues de una una abonada por lo menos o dos abonadas en todo su ciclo de crecimiento y cuando ya está floreando se le puede echar un poquito de potasio un poquito de té de plátano sólo para que saque buenas flores y también para que forme buenas semillas porque de ésta nosotros no sacamos frutos sólo es para vista del huerto para que se vea bonito sólo les quería comentar eso también por si están interesados en crecer estas semillas y también creo que voy a estar sacando todas las toda la mata en este día porque ya son muchas semillas las que estoy sacando y veo que hay más semillas acá y no quiero que se caigan de este lado porque aquí todavía voy a sembrar otras cosas voy a agarrar una tijera la voy a cortar todo y la voy a echar en una bolsa para que no se rieguen las semillas por todos lados me tuve que quitar el suete porque miren cómo se quedó lleno de semillas de las dos mangas miren del lado de abajo también está lleno de semillas también para mostrarles que ya quité la mata y este fue el espacio miren cuánto espacio nos quedó libre acá pues si la mata se ocupa mucho espacio y también ya que estoy hablando sobre no me olvides quería decirles que las plagas que atacan a la planta de no me olvides son los las babosas caracoles y orugas estos son las tres plagas que he visto que las atacan más y de vez en cuando llega el pulgón pero es cuando están cuando tienen mucho estrés es cuando llega el pulgón entonces miren ya tenemos limpio este espacio y las eche acá en esta bolsa las voy a poner a secar bien ya para poder almacenarlas y estas sillas que estas que ya estaban más secas y las voy a dejar al sol unos cuantos días para ya poder venir y echarlas en una bolsa y ver qué voy a hacer con ellas voy a estar regalando una si están interesados y son de guatemala pues envíenme un mensaje para que yo les pueda regalar unas cuantas matas y algo que me está dando cuenta también que el trasplante de árbol de durazno que hicimos pues si pegó está sacando muchos retoños por acá abajo vean y acá arriba pues ya lleva sus ramitas bonitas otra cosa más que les quería comentar sobre la no me olvides y es de que a pesar que esta planta es anual pero cuando uno la corta de acá abajo y no saca la planta comienza a rebrotar de nuevo y saca flores nuevas entonces si uno la cuida puede tardar por lo menos un par de temporadas ahí sólo es otro consejo más que les doy en este día así como yo no la no la saqué sólo la corte porque a mí no me gusta sacar las raíces del suelo porque me gusta dejarlas para que alimenten a los microorganismos y nos podemos dar cuenta de este lado vea que ya está comenzando a rebrotar y aparte todas las plantas que van a salir acá solitas porque si cayeron demasiadas semillas lo que les quería mostrar que es muy hermoso por lo menos para mí súper hermoso que uno de mis sueños cuando yo construí este huerto en casa era venir pasar por debajo de este túnel que está acá y que estuvieran chayotes colgando para que yo sólo viniera y los pudiera cosechar y por fin se me ha cumplido este sueño miren acá tengo uno tengo otro acá tengo otro acá otro acá tengo más allá arriba tengo más de estos lados y tengo de todos lados esta mata está cargada de chayotes y este y este era uno de los sueños que yo quería de desde que comencé a hacer esto se los vuelvo a repetir que yo vine y esta mata de chayote era una mata pequeñita así pequeñita de hecho era un chayote que me habían regalado lo sembré y no le fue bien a ese chayote lo tuve que volver a sacar lo planteé en una maceta y cuando vi que estaba desarrollándose bien ya lo trasplanté lo he estado cuidando y poco a poco ahí va el chayote y miren hasta arriba también hay colgados súper súper hermoso estoy muy contento con esta planta de chayote porque si acá nos va a dar mucha comida que vamos a poder ir almacenando poco a poco y lo que me gusta también es de que la mata de chayote se va a morir ahorita que comiencen las heladas pero ya está comenzando a sacar los hijos de acá abajo entonces voy a apoyar la mata cuando ya esté más grande y voy a dejar y estos que están acá son los que voy a cuidar de las heladas para que ya la siguiente temporada todavía me sobre todavía la podamos tener acá en el en el huerto pero miren qué hermosos esos chayotes y ese es de la variedad que nos saca espinas miren súper hermosos no sé amigos espero que ustedes puedan entender la felicidad que tengo en esto y también las los polinizadores les encantan esta cosa se escucha todo el día todo el día están los polinizadores acá haciendo su trabajo y también alimentándose voy a pasar para este lado para que se den cuenta qué hermosa es esta mata está grande miren de arriba viene baja se enreda en todo este túnel que le hicimos y hasta para acá tiene más chayotes miren aquí está sacando más pequeñitos ok amigos ahí tienen mi vídeo de cosecha de semillas de no me olvides forget me not y también les mostré mi mata hermosa de chayotes que tiene demasiados chayotes y la verdad eso me hace muy contento espero que puedan compartir mi felicidad cuídense dios los bendiga nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.